Los llamados empezaron alrededor de las once y media, doce menos cuartos. Con el que salimos en primer lugar fue con una voladura de techo en Juan de Garay y Mitre, que gracias a Dios era una casa en construcción, que el techo se voló y cayó arriba de un árbol y el mismo hizo caer poste de luz y de teléfono. Claro, si bien la casa estaba en construcción, es decir, no tenía habitantes, ¿no afectó a vecinos? No, a vecinos no afectó, salvo en el tendido eléctrico, nada más, que en eso también se trabajó en la prevención. Así ya, si bien estaba la luz cortada, pero también se revisó, por duda, que no haya ningún peligro, porque había gente en la calle y para que no suceda nada. Claro, con la voladura del techo también, bueno, obviamente el problema del tendido eléctrico y un poste también, ¿no?, que vimos en el lugar. Sí, sí, un poste, supuestamente había un poste de luz y un poste de teléfono o de cable video, pero no, gracias a Dios no hubo que lamentar daños mayores más que la voladura del techo en esa casa. Claro, ¿y se trabajó de forma mancomunada de bomberos con la gente de la EF? Sí, acá, en base al cuartelero, él recibía el llamado y nos avisaba a nosotros para que vayamos al lugar y de acá se le avisaba a la EF para que después salga en el recorrido a ver, por eso, esas mismas denuncias, para que revisen los postes y los cables, ¿no? Claro, ¿trabajaron durante varias horas, no? Hasta la entrada de la madrugada. Sí, arrancamos, como le dije, 12 menos cuarto hasta más o menos 2 de la mañana. Claro. Empezamos con la voladura del techo y después seguimos con postes caídos y cortando árboles, despejando la vía pública por los daños que causó el miento con los árboles. Claro. ¿Cuántas dotaciones de bomberos trabajaron y cuántos efectivos? Se trabajó con tres dotaciones, dos camiones y una camioneta. En total eran aproximadamente 15 bomberos. Dos camiones salieron a hacer el trabajo de corte de árboles y otro camión asistió al labrador del techo y la camioneta fue despachada en forma de prevención a recorrer las calles para evitar algún daño y también si veían algo fuera de lo común, como un poste caído, un árbol, avisaban acá el cuartel y el cuartel avisaba a los camiones para que vayan a verificar. Claro. ¿Se trabajó sobre árboles que, bueno, estaban interrumpiendo la vía pública en unos sectores puntuales de la ciudad? Sí, se trabajó en Escalabrín y Ortiz, esquina 25 de Mayo. Había un árbol que casi ocupaba la sinumeración. Después se trabajó en Arturo y Ilia y después también, hay uno más cerquita, en San Martín y Arturo y Ilia, esquina. Muy bien. Entonces el trabajo se hizo durante la noche. Bueno, no había luz, así que me imagino que, bueno, ustedes de todos modos tienen todos los equipos necesarios. Sí, no, acá cuando se sale, se sale en forma de prevención con la baliza, se trata de ir con cuidado y, bueno, después cada bombero, al no haber luz en la vía pública, se bajaba con... tenemos reflectores y si no, linternas chicas que nos manejamos con eso. Muy bien. Hoy en horas de la mañana continúan trabajando porque decíamos que hay algunos compañeros que están cortando algunas calles en esta oportunidad que, bueno, están intransitables por el tema del agua, ¿no?, de los milímetros que han llovido. Sí, hace media hora se comunica una vecina de Rivadavia, entre Colón y Corrientes, que... Si podríamos ir a cortar la calle porque el agua que había ya estaba entrando a la vivienda. O sea, ya estaba de cordón a cordón y si pasan los autos se te entra a la vivienda. Entonces se fue y se cortó para prevenir algún daño a la vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!